¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hipólito Delgado por aquí. En esta ocasión les quiero presentar una aplicación desarrollada por un dominico boricua. O sea, un boricua que vivió en República Dominicana. Es de padres dominicanos. Se llama Luis Irizarry y su aplicación se llama Squad Flick. Es muy interesante, así que vean esta entrevista a través de FaceTime que le hice para que se enteren de qué se trata y lo apoyen en este proyecto que está en Kickstarter. Así que vamos a hablar con Luis. Bueno, cuéntame Luis, ¿desde dónde? ¿Cómo tú paraste en Estados Unidos? ¿Desde cuándo tú estás allá? ¿Y qué tú hacías aquí? Háblame rápidamente sobre eso antes de entrar de lleno al tema. Seguro que sí. Hipólito, primero que el doctor, muchas gracias por la entrevista y por el tiempo que me estás dedicando. Y ya entonces, ¿a qué tú te dedicas? Bueno, por estudios, yo soy diseñador de sistemas. O sea, yo soy software engineer. Yo estudié computer science, que lo estudié aquí en el país, en Miami. Y básicamente eso se traduce en ingeniería de sistemas allá en Dominical. Creo que tiene algunas diferencias, pero básicamente mi enfoque es software más que otra cosa. Ok. Y ya entrando de lleno al tema en cuestión, tú tienes una aplicación que estás desarrollando que se llama Squad Flick. Y yo quiero que seas tú que me lo expliques de qué se trata y cómo tú diste con hacer eso. O sea, me imagino que fue alguna necesidad tuya propia, pero yo quiero que seas tú que me expliques un poco de Squad Flick. ¿Qué es lo que hace y cómo tú llegaste a esa idea? Seguro que sí. Bueno, para explicar lo que hace la aplicación, Squad Flick es una aplicación móvil que ayuda a grupos y a parejas a encontrar una película que ver en segundos. Entonces, ¿de dónde sale esa idea? Bueno, a mí me encantan las películas, como a todo el mundo. Y me di cuenta que cada vez que me juntaba con los amigos míos, con un primo, con mi mamá, siempre surgía el mismo problema. Ok, señores, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Entonces, cuando uno pregunta eso, uno abre Netflix, abre Amazon, abre Google, se pone entonces a buscar una película y se pone a, tú sabes, a darle para abajo, darle para abajo. No, que yo la vi, no, que yo no la quiero ver. Entonces, siempre es un rejuego que toma minutos y minutos en encontrar una película. Y me ha pasado, de hecho, que yo duro tanto buscando la película que al final digo, tú sabes qué, ya yo no quiero ver nada, ya me aburrí y se acabó la noche. Entonces, yo dije, tiene que haber una mejor manera de elegir una película en grupo. No puede ser que cada vez que vayamos a elegir una película, surja el mismo tema y de que no encontramos qué ver. Y el funcionamiento, yo vi ahí un video en la página de Kickstarter que explica más o menos cómo es la logística. Veo como que da una serie de opciones. Explícamelo tú. Sí, seguro. Básicamente, la aplicación funciona en tres pasos. El paso número uno, hay un organizador que organiza lo que se llama el urgenite o la noche de películas. Eso lo hace seleccionando a las personas con las que va a ver la película. Entonces, el paso número dos es, todo el mundo selecciona hasta dos géneros de películas que quieran ver. Entonces, por ejemplo, si tú y yo grabamos una película, a ti te gusta la ciencia ficción y a mí me gusta el horror, tú pones ciencia ficción y yo pongo el horror. Y ya entonces, para ese movie night, esos géneros quedan grabados, y la aplicación lo que hace es que busca cinco películas de horror y cinco de ciencia ficción. Entonces, le estoy enseñando películas que te gustan a ti, pero también películas que me gustan a mí. Ya de por sí, eso es una mejora al sistema actual, porque, por ejemplo, si tú vas a Netflix, tú no puedes mezclar los géneros de esa manera. O tienes que entrar de ciencia ficción, o tienes que entrar de horror. Entonces, el paso número tres, que viene a ser el paso más divertido, es la aplicación de las diez películas a los integrantes, y cada uno vota sí o no por cada película. Entonces, al final de la votación, van a haber una de dos situaciones. O número uno, ganó una película, en cual caso ya tienen algo que ver. O número dos, hay un empate. En caso del empate, simplemente tú dejas que la aplicación elija una por ti, si quieres, o si quieres empieza otra movie night, donde te dan diez selecciones más. Pero es algo que es un proceso súper rápido. Entonces, ya en menos de un minuto, ya votaron y ya lijeron. Ok, ¿y de dónde se alimenta la aplicación? O sea, ¿de dónde saca los títulos de película? ¿De dónde es que se alimenta? Sí, muy buena pregunta. Hay una base de datos, que es una base de datos gratis de películas, que se llama The Movie Dynamics. Entonces, la página es cmdb.org, y básicamente es una comunidad de voluntarios que son fanáticos de la película, y cada vez que sale una película nueva, ellos van ahí, ponen el título, ponen fotos, ponen trailers, ponen reviews, todo tipo de cosas. Y básicamente, todas las películas que se han hecho están en esa base de datos. Es como un imdb, pero está hecho por voluntarios, y es gratis de usar. Entonces, ellos tienen un API donde sacamos la data. Ok, perfecto. Y veo que tú, para el lanzamiento de la aplicación, te estás apoyando de Kickstarter. ¿Por qué tú te estás apoyando de Kickstarter? ¿Y qué viene, vamos a poner, si la campaña se te da? ¿Qué es lo que viene, entonces, a nivel de fecha, en qué vas a hacer dinero? Rápidamente, ¿qué tú más puedes decir eso? Sí, seguramente. Yo soy, como te dije, programador, entonces, yo desarrollé el primer prototipo en iOS, pero ya luego de ahí, necesito ayuda para, número uno, terminar el prototipo y poder lanzarlo, y número dos, hacer la versión de Android. Cuando tengamos iOS y Android, ya todo el mundo que tiene, tú sabes, un teléfono Android o uno de Apple, puede juntarse y puede tener el acceso a la aplicación. Entonces, la idea es, estoy regalando dinero para poder contratar un programador que me ayude con la versión de Android y para terminar de probar y de poder lanzar la versión de iOS. Entonces, estamos poniendo una campaña en Kickstarter, donde estamos, se puede decir regalarnos fondos, pero no exactamente una donación, es tú prometes, o sea, contribuir al proyecto, y en cambio, yo te doy algún tipo de recompensa. Entonces, ahí en la página pueden ver cada tipo de recompensa que yo ofrezco. Son, por ejemplo, cosas dentro de la aplicación, te doy acceso a la versión beta, te doy una lista de películas tuyas que la gente la puede usar para buscar películas, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes niveles basados en la donación que hace la persona. Perfecto. Y, ¿para cuándo tú estimas que se va a lanzar la aplicación? Me imagino que primero va a lanzar la de iOS. ¿Qué fecha tú tienes para cada una? Bueno, la de iOS, como te digo, el prototipo está funcionando. De hecho, ya he usado mis propios Moving Eyes y sorprendentemente funciona. Entonces, esa versión, completar la serie ya para abrir, y ya estaría lanzada en abril en el app store. Ya la voy a hacer y tomaría un poquito más. La primera versión, estoy esperándola entre junio y julio. Entonces, voy a estar trabajando súper duro para poder lanzar las dos versiones y que todo el mundo tenga una noche de películas más simple y más relajada. Ok. Y, me imagino, no sé, la aplicación va a ser gratis. ¿Cuál es el modelo de negocio que tú tienes pensado para la aplicación? Porque una vez que sale, vamos a suponer que tú consigas un millón de miembros, eso de consumo de servidores, de recursos, etcétera, y tiene que seguir funcionando. ¿Cuál es el modelo de negocio que tú tienes pensado? Sí, la aplicación en sí siempre va a ser gratis. Eso no va a cambiar. Cualquier persona que quiera buscar una película, puede descargar la aplicación, usarla, y no hay ningún problema con ningún tipo de costo. Entonces, el modelo de negocio son varias cosas. Número uno, si yo puedo referir a una persona, a una película, a que la aprende con un provider específico, pues entonces me toca una comisión de ese pago de esa película. Ok. Por ejemplo, si la aplicación te recomienda Pulp Fiction y tú vas y la compras en Amazon, pues esa compra me toca una parte porque yo la recomendé. Y bueno, también, eventualmente, cuando haya más usuarios, la idea es poder hacer diferentes tipos de advertising acerca de películas nuevas, darle descuentos a grupos, ese tipo de cosas. Entonces, yo vi que lo que tú estás pidiendo a nivel de la campaña de Kickstarter, sin mal no recuerdo, eran $6,500 dólares, ¿verdad? Sí. $5,500. Ah, $5,500. ¿Cómo va hasta ahora? ¿Hasta cuánto tiene la gente para hacer sus aportes? ¿Desde cuánto pueden aportar las personas? Sí, entonces, como tú dijiste, el gol es $5,500, la campaña lanzó hace tres días y ya vamos por $1,642, la última vez que terminó. Ok, también es muy probable que se quede en el día. Sí, ha empezado súper, súper bien. La campaña dura 30 días, o sea que la campaña termina en marzo primero. Bueno, ese es el último día para poder poner dinero y las donaciones empiezan desde un dólar, o sea, realmente no hay ningún tipo de donación mínima, hasta un dólar lo pueden hacer. De la manera que funciona Kickstarter es que tiene diferentes tipos de niveles en los cuales la gente puede contribuir. Yo tengo, por ejemplo, un dólar, 10 dólares, 25, 50, etc. Pero, una persona que diga, no quiero dar solamente uno, pero tampoco puedo dar 10, puede contribuir cinco, por ejemplo, y lo puede hacer sin ningún tipo de problema. O sea, que pueden hacer las donaciones que quieran. Yo lo que sí quiero decir es lo siguiente. Imagínense que por el precio de una pizza, que son 10 dólares, puedan tener su movie night sin ningún tipo de ansiedad y sin ningún tipo de problema al elegir una película. O sea, que cualquier apoyo que me puedan dar, por lo mínimo que sea, aunque sea un solo doble, cada dólar cuenta. Ok, exacto. Bueno, pues Luis, vamos a poner el enlace a tu campaña de Kickstarter al final, en la descripción de este video, para que las personas vean la información que tú tienes ahí, vean el video que está muy interesante, donde tú reflejas exactamente el problema y la solución de una manera muy bocosa y puedan ahí hacer sus aportes. Como tú dijiste, puede ser incluso hasta un dólar, que eso no es dinero. Un dólar. Y de un dólar en un dólar podemos llegar a ver tu aplicación ya lanzada en la selva, para que la gente la utilice. Así que, nada, si tú quieres decir alguna última cosa antes de terminar este video, tienes aquí el micrófono abierto. Gracias. Lo último que iba a decir es que si contribución no tiene ningún tipo de riesgo. Si yo no llego al gol, el dinero no se lo quitan ustedes. O sea, que la única manera que ustedes van a donar es si realmente yo llego al gol. Así que pueden poner dinero sin problema, ese dinero no se va a perder. Y muchas gracias por su apoyo, lo aprecio mucho. Bueno, pues ya tú sabes, Luis, te deseamos éxitos. Gracias, Juanito. Un placer. Igual.